Para qué ¿Quieres que vuelva? Hoy que apenas empiezo a vivir diferente La vida sin ti ¿Para qué quieres hablarme? Si no tienes nada que decirme respecto a lo nuestro Si todo acabó ¿Para qué? ¿Quieres mirarme? ¿Qué te puede importar ya mi vida? Si sabes que tengo otro amor Hoy que sientes amor Yo ya no siento nada Lo que hiciste mi amor Cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva ¿Ya para qué? Es mejor que me olvides No pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios Que por ti nada siento Dios te ayude a encontrar El amor otra vez ¿Para qué? Es mejor que me olvides ¿Quieres mirarme? ¿Qué te puede importar ya mi vida? ¿Qué te puede importar ya mi vida? Si sabes que tengo otro amor Hoy que sientes amor Yo ya no siento nada Lo que hiciste mi amor Cuando yo te lo daba Y hoy me pides Y hoy me pides Que vuelva ¿Ya para qué? Es mejor que me olvides No pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios Que por ti nada siento Hoy me pides Que vuelva ¿Ya para qué? No pierdas tu tiempo